Finalmente no se produjeron en la Unión Europea ni el desabastecimiento energético ni los cortes de luz que se temían en 2022. Lo que sí se ha producido es un aumento desaforado de la factura de energía para particulares y empresas. Mientras empresas energéticas como la británica céntrica triplicaban sus beneficios en 2022, la petrolera española Repsol incrementaba el 70% de sus resultados y Naturi ganaba el 36% más que el año anterior, la carestía amargada a los consumidores en toda Europa. Los precios seguirán elevados este año no debido en el caso del gas al precio de venta de Estados Unidos sino al de reventa en Europa por la empresa que lo comercializa. Entre el precio de venta de los Estados Unidos y el precio de venta del mercado europeo.